Rosa María Juana Martínez nació el 23 de febrero de 1927 en una vivienda de la calle General López, 576 de Villa Cañas, una localidad de la provincia de Santa Fe ubicada a 200 kilómetros de Rosario. Su hermano mayor es el director cinematográfico José A. Martínez Suárez n. 1925, y su hermana gemela es la actriz retirada Silvia Legrán, seudónimo de María Aurelia Martínez. Su padre, José Martínez, 1899 a 1937, era propietario de una tienda de ramos generales y consolidó su matrimonio en los años 20 con Rosa Suárez, una maestra de nacionalidad argentina asentada desde los tres años en España. Desde pequeña se les atribuyó el apelativo de «Chiquita» a Rosa María Juana y de «Gordi» a María Aurelia, que luego sería modificado por «Goldi». Las hermanas realizaron sus estudios primarios en la Escuela Fiscal N. 178 de Santa Fe y durante su niñez estuvieron acompañadas por sus niñeras Elena y Bruna Ambrosie. Su hermana Silvia recordó en un testimonio a Néstor Montenegro, chiquita siempre le pedía a Bruna, cuando la peinaba, «Bruna, haceme el moño más grande a mí». Era muy coqueta, siempre quería lucir bien, mamá nos vestía a las dos iguales. Éramos un dibujito. Para 1934, Rosa y sus tres hijos se habían trasladado a Rosario, donde los hermanos continuaron sus estudios en el Colegio María Auxiliadora. Su padre regresaba todos los fines de semana para visitarlos mientras se encargaba de su comercio local de Villa Cañas, en Rosario. Las hermanas tomaron cursos infantiles de actuación en el Teatro Municipal y estudiaron canto, recitado, piano, zapateo americano y danzas clásicas y españolas. Disciplinas muy practicadas en esa época. Durante su tiempo libre los hermanos solían tomar paseos alrededor de la Plaza 9 de Julio, concurrir al Cine Dante y frecuentar la Laguna Contigua. El 19 de enero de 1937, su padre murió inesperadamente luego de una operación de úlcera de duodeno. En 1992, su hijo José Martínez se encontró con un integrante del equipo médico del Dr. Enrique Jauregui, encargado de la cirugía de su padre 55 años atrás. En esa confluencia se enteró de que su padre había fallecido a causa de una mala praxis, término que no existía al momento de su deceso. Años más tarde, Martínez confesó, me contó que en un momento que Jauregui estaba terminando una operación. Le dijo, doctor, usted cuando cose, comillas, y él se bajó el barbijo. Lo miró fijamente y respondió, comillas, a Jauregui cose así, comillas, y nunca más le preguntó nada. Tras la muerte de su padre, la familia decidió radicarse de forma definitiva en el barrio de La Paternal en la ciudad de Buenos Aires, donde las gemelas continuaron con su educación en la Escuela Provincia de Mendoza y desarrollaron sus dotes artísticas en diversas entidades de enseñanza actoral como el Instituto P.A.D.I., la Academia Gaete y el Conservatorio Nacional de Arte Escénico.